¿Qué tal amigos? Buenos días. Me habéis preguntado en multitud de ocasiones qué tipo de alimentos humanos podrían estar recomendados, es decir, son buenos y saludables para vuestro perro. Pues este no es más que el motivo de este vídeo. Venga, nos vemos dentro. Entre los alimentos que habitualmente consumimos nosotros como humanos y que podemos darle a nuestro perro, ya sabéis cuándo, cuando pone la carita de esa de ojos que da tanta pena y tanta pena y tenemos que dar algo, pues hay una serie de alimentos que sí que podemos dar con cierta moderación, evidentemente, sin pasarnos, pero que le pueden ir bien y que no son del todo problemáticos. Uno de los alimentos que de forma normal seguramente consumís en casa, si no vosotros, vuestros niños, y que mejor pueden sentar a vuestro perro, eso sí, solo como golosina, es la manteca o la mantequilla de cacahuete, o de cacao o de maní. La mantequilla o la manteca de cacahuete es un alimento eminentemente, como os podéis imaginar, graso, pero contiene grasas que son saludables, especialmente para el corazón, contiene ácidos grasos omega 3 y tal, que funcionan muy bien. Aparte, tiene unos niveles de proteína que también es muy aconsejable, a mayoría de perros le sienta bien. Ojo, vuelvo a repetir, sin excedernos. Contiene también, además, una serie de vitaminas del grupo B, que nos van a venir muy bien para el tema de las envolturas de los nervios, vitamina E y niveles muy interesantes de niacina. La manera de dársela, pues no le deis de golpe la cucharadita mojada en la mantequilla de cacahuete, simplemente esconderle una pequeña porción en uno de estos juguetes que se han puesto ahora de moda para que el perro juegue y le cueste sacarla. De manera que, como el olor les gusta mucho y el sabor también, se va a pasar un rato distraído, no va a ingerir mucha cantidad y algo de ejercicio siempre hace que no viene mal. Otro alimento del cual nosotros hacemos mucho uso y que viene muy bien para el perro es el pollo cocido. Ojo, pollo cocido sin sal. O sea, que si a vosotros os gusta la comida sin sal, lógicamente no le podéis dar pollo a vuestro perro. Pero el pollo cocido, lógicamente, si le quitáis la grasa de la piel, se la apartáis mucho mejor, porque sí que la piel puede tener un acúmulo de toxinas y demás, que no es del todo recomendable, pero todo lo que es la parte de pechuga, muslo y contramuslo, pues es muy bien aceptado y hervido y viene muy bien. El pollo es casi en su totalidad proteína. Además, una proteína de alta calidad y esta calidad biológica, que se habla así, esta calidad de la proteína que tiene el pollo, pues nos viene muy bien, sobre todo para animales que están convalescientes. Otro alimento que viene muy bien, pero vuelvo a repetir, con moderación, es el queso. Me hacéis muchas veces la pregunta de ¿los perros pueden comer queso? Pues en este vídeo os detallo con todo lujo de explicaciones los pros y los contra que puede tener el uso del queso. Por lo general, se puede dar en perros que no tengan intolerancia a la lactosa. Es decir, en los perros intolerantes no le deis queso, porque no es que vayan a morirse, ni mucho menos, pero les va a provocar, lo más seguro, un problema de diarrea. Una diarrea que, bueno, pues que no es agradable. Y, bueno, pues la tasa de perros intolerantes a la lactosa, pues cada día es más frecuente de ver. Con lo cual, lo más aconsejable es que no le deis mucha cantidad de entrada, le dais poca. Y eso sí, si al perro le gusta mucho y tiene algo de intolerancia, pues lo que no le tenéis que dar es queso fresco. Darle siempre un queso de lo más curado posible. Otro alimento que nosotros consumimos habitualmente y que vienen muy bien, pero que muy bien para los perros, es la zanahoria. La zanahoria tiene unos aportes muy altos en vitamina A y beta-caroteno. Que esto viene muy bien para la protección general de todo lo que es las mucosas del perro. Y, sobre todo, lo bueno que va a tener la zanahoria es que nos va a ayudar a limpiar los dientes del perro, especialmente en cachorros. En los cachorros, pensar que el mero hecho de morder la zanahoria y que se metan los colmillos dentro de la zanahoria, nos va a permitir que el animal se limpie los dientes perfectamente. Os explico todo sobre la zanahoria en un vídeo que os pongo aquí. Con todo lujo de detalles, con cómo se aplica, cantidades y demás, para que veáis que es un alimento que de verdad vale mucho la pena. Otro de los alimentos que nosotros tomamos y que puede ser muy óptimo para vuestro perro es el yogur. Ojo, siempre y cuando vuestro perro no sea intolerante a la lactosa. Si vuestro perro tolera bien la lactosa, el yogur es una excelente fuente de calcio y vitamina D. Pero, aparte, es un excelente probiótico. Y para cualquier animal que quiera o que necesitéis que se recupere lo antes posible de una diarrea, añadirle o mezclarle con su dieta blanda que le estés dando un poco de yogur le va a venir de fábula. Pero, ojo, vuelvo a repetir, animal que sea tolerante a la lactosa, primero probarlo, darle una pequeña cantidad. Si no se genera una diarrea, adelante con el yogur. Si veis que le sienta mal, automáticamente fuera. Otro alimento muy bueno y de consumo humano que es muy apto para los perros es el salmón. En general, los pescados, tanto los blancos como los pescados azules son buenos. Pero, en este caso, el salmón especialmente más porque tiene unos niveles muy altos de ácidos grasos omega 3 y omega 6. Y esto para la salud, especialmente de los perros con problemas cardiovasculares que están apareciendo cada día más. Porque llevan una vida sedentaria muchos perros y los malalimentamos. Aquí os pongo todo lo que tenéis que saber sobre el pescado y los perros. Porque es que, de verdad, hay mucha, mucha controversia sobre las enfermedades cardiovasculares en los perros. Y estas se pueden prevenir o se pueden incluso llegar a tratar en parte con una alimentación rica en estos ácidos grasos. Y estos ácidos grasos están muy presentes en el salmón. Luego tenemos también como alimento muy óptimo para los perros la calabaza. La calabaza nos va a hacer que nuestro perro, todo lo que sean problemas de tipo gastrointestinal, cuando se esté recuperando de una diarrea, la calabaza aporta mucha fibra. Mucha fibra que nos viene muy bien como absorbente del líquido, que chupe el agua, que se hinche como una esponja. Y que nos retire ese exceso de líquido de manera que la recuperación de la diarrea sea mucho más corta. Al mismo tiempo, igual que la zanahoria, nos va a aportar unos niveles muy elevados de vitamina A. Con lo cual, en cualquier diarrea que hay destrucción muy elevada de la mucosa, pues es un reparador de la mucosa. La calabaza nos va a venir de fábula. Me veréis que siempre, en muchísimos vídeos, siempre digo, perro con parvovirus, ¿qué le doy de comer los primeros días? Puré de zanahoria o puré de calabaza. Elige, el que más a mano tengas. Luego, otro alimento de consumo humano muy adecuado para los perros son los huevos. Los huevos tienen, sobre todo, en todo lo que es la parte blanca del huevo, proteínas de un alto valor biológico, es decir, que aportan todos los aminoácidos, prácticamente todos los necesarios para el buen funcionamiento del organismo del animal. El huevo, que tiene muchas veces mala prensa y demás, pero un huevo simplemente cocido, digo mala prensa porque si se da crudo, riesgo de salmone, los, etcétera, etcétera. Pero un huevo cocido, lo peláis, le quitáis la cáscara, lo mezcláis con el alimento que normalmente le estáis dando, o, por ejemplo, un perro que haya tenido una diarrea, pues le hervís un huevo y lo mezcláis con un poquito de arroz hervido y tenéis, por un lado, los hidratos de carbono del arroz, que son pocos y pero de muy buena calidad. Por otro lado, tenéis las grasas que tiene la yema, que vienen muy bien, con altos niveles de riboflavina y de selenio, que es un mineral difícil de encontrar. Y luego tenéis, en todo lo que es la parte blanca del huevo, pues todas las proteínas que va a necesitar vuestro, sobre todo en caso de los cachorros, para recuperarse de una diarrea. Un alimento que a mí me encanta para los perros son las manzanas. Las manzanas de fábula, pero de maravilla. Solo tenéis que tener una precaución con la manzana y es quitarle el corazón, porque las semillas que están en el corazón de la manzana pueden tener, y de hecho tienen, perdón, niveles de cianuro. Muy pequeña cantidad, pero que es tóxico y hay que quitarlo. Pero, quitado de esa particularidad, las manzanas son una fuente muy buena de vitamina C, que lo cual nos va a venir muy bien cara al invierno para prevenir problemas a nivel respiratorio. Pero es que, en segundo lugar, lo que es la pulpa de la manzana tiene mucha pectina. Y me diréis, ¿eso es toda la pectina? Pues la pectina, en cualquier medicamento que veáis, todos los medicamentos contra la diarrea, llevan o caolín, que es un tipo de arcilla, o pectina, que hace como absorbente, pero brutal, de agua. De hecho, si te pasas con la manzana, das muchos días manzana, pues se consigue el efecto contrario de estreñimiento. Pero en un perro con diarrea, especialmente en un cachorrín, cogeis una manzana, la troceáis, la ponéis a hervir, le hacéis un pequeño puré y le dais. Y el perro se recupera con mucha mayor facilidad, muchas veces incluso sin necesidad de que lleguéis a dar un antibiótico. Y, por último, un alimento que a mí me gusta especialmente y que tiene muchísimas aplicaciones, pero a nivel alimentario, es la avena. La avena es un cereal, y los cereales, sabéis que tienen un poquito de mala prensa. De hecho, aquí os pongo un vídeo sobre algunas mentiras que veo de fabricantes de piensos o de croquetas que dicen que no llevan cereales y luego le ponen otra cosa y demás. Los cereales, en general, me sabe muy mal que se pongan en el mismo saco todos. Por un lado, para mí están el trigo o el maíz, que puedo estar de acuerdo, y de hecho lo estoy, en que no es lo más aconsejable en la alimentación de un perro, pero luego tenemos cereales como el arroz o la avena, que en este caso nos vienen muy bien. Y la avena solo necesitáis hervirla, sin añadirle nada. Y es una fuente tanto de fibra como de hidratos de carbono, de muy buena calidad. Funcionan muy bien. Y, bueno, estos son un poco, creo que han sido los 10 alimentos que, de entrada, tocando un poco todos los palos, creo que son óptimos para que deis a vuestro perro. Espero que el vídeo haya sido de vuestra utilidad y nos vemos en siguientes programas. Venga, cuidaros mucho. Hasta luego.